A partir de hoy, 3 de julio, comenzamos con la campaña solidaria que el frío no entres por tus pies, en donde básicamente lo que vamos a recibir y apostamos a la solidaridad de todos los jujeños, es la donación de ropa de abrigo y medias. En este caso, todas las donaciones recibidas van a ser entregadas en los centros deportivos municipales de Alto Comedero, que es uno de los sectores más vulnerables acá en San Salvador de Jujuy, y también desde la dirección a todas las personas que se apersonen a solicitar ropa de abrigo, tanto para niños como para adultos. También esta campaña, como lo dice, que el frío no entres por tus pies, estamos solicitando medias, que es uno de los elementos más necesarios para los niños, en donde le decimos a todas las familias que tienen medias que ya no están utilizando o son dispares. Bueno, todas las medias son iguales y también son diferentes, así que nos sirve. Vamos a convocarlos a llevar todas estas donaciones a la dirección de asistencia directa, que es y queda en Avenida Almirante Brown, Esquinos Carorías, de 8 a 13 horas todos los días de lunes abierto. En este caso, vuelvo a repetirle, estamos apostando a las donaciones de ropa de abrigos. Como ustedes saben, el frío nos golpea muchísimo y sobre todo queremos dar respuesta a los sectores más vulnerados en San Salvador de Jujuy. También por cualquier duda, quieran hacer alguna consulta, pueden llamar al 388-429-7071 o al 593-7190 en el horario de 8 a 13 horas.